Hola a todos, de nuevo con ustedes Susan Sánchez y en esta ocasión les tengo una pregunta muy importante a cada uno de ustedes y es que en su entorno, ya sea en su familia, en su lugar de trabajo o en su centro de estudio, ¿en qué personas se fijan? ¿en qué personas se enfocan su mirada? Estoy segura que la mayoría nos enfocamos en aquellas personas que tienen luz, que son carismáticas, que son alegres y son dinámicas, pero ¿qué sucede con el otro lado? Con esas personas que son aisladas, con esas personas que son tímidas y no conversan. Lastimosamente a esas personas como seres humanos nuestra primera reacción es aislarlos aún más de nuestra convivencia y muchas veces son ellas o ellos los que ocasionan tragedias y lo más triste es saber que siempre estuvieron en nuestro entorno, siempre estuvieron ahí, pero nunca tuvimos un buenos días, un buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿qué te pasa? ¿o qué sientes? para que algo así no suceda. Es muy triste mirar los videos de personas que provocaron masacres que siempre estuvieron ahí y fueron una persona normal o aún peor de personas que se suicidaron y siempre estuvieron ahí, pero nunca hicimos nada. Así que los invito a que seamos el factor de diferencia para que estas cosas cesen. Empecemos a mirar en nuestro entorno y a observar muy bien quienes realmente nos necesitan. También los invito a que nos sigan en las redes sociales como Abriendo Brecha, T en Canal 10 y Cercano para las personas que están en el extranjero. Hasta la próxima, amigos.